siempre que haces algo de esto implica un esfuerzo para ahí uno lo cuenta uy que divertido, que bueno, no, pero ahí atrás hay todo un esfuerzo una preparación a veces viajes, a veces cosas que tenés que dejar de hacer para hacer otra y que vas y dices, mirá para qué mierda vine acá, y bueno, cuando te subís arriba en el show, así hayas tres personas, es el atractivo que tiene la música, el compartir el mollo, se arma algo ahí como muy raro, entre las personas que lo hacen, que es muy único que es muy así muy espiritual te diría y cuando eso pasa vos sentís que ya es lo que digo, no importa si hay tres mil personas, si pasa con tres mil personas mejor aún, pero vos siempre querés tener un piso lo más alto posible para el día que no te pase eso, porque a veces no te pasa, porque esto es como una inspiración pero siempre esa inspiración te agarra transpirando nunca es, estabas acá tirado y de repente y de repente no te aso